muy buenas amigos culés que tal estamos vaya por delante que no soy el único quien piensa que neymar no va a jugar en el psg esta temporada y sólo hay dos destinos posibles o barcelona o madrid florentino está haciendo lo imposible para que el astro brasileño juegue en el real madrid y ya le ha ofrecido 45 millones limpios por temporada mientras que el barça se basa en diferentes armas para atraer al crack carioca y no son económicas precisamente más bien sentimentales y es la felicidad de neymar según una fuente parisina muy importante neymar acaba de rechazar a la madrid de florentino y con muy malas maneras y sólo tiene un objetivo volver al barcelona junto con sus amigos messi y suárez y las mismas fuentes confirman que el club blaugrana ya tiene el trueque decidido de tres cracks para traer de vuelta a neymar esos jugadores son iván rakitic philip coutinho y rafinha el club parisino empieza a ver la operación con buenos ojos y el fichaje se cerrará con total probabilidad la próxima semana esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo